Bueno, vamos, Clara, vamos así lentamente, ¿vale? Cuando queráis cantar, cantar. ¡Ay, salta el huevo! ¿Esto es emoción? Es muy tarde para irme. Perdón, perdón, estoy muy emocionada, perdón. Hola a todos, hola, hola, ¿qué tal? ¡Qué hermosa, el niño! Sí, sí. Toma, hola, buenas. Bueno, tenéis que decirme, ¿no? En plan... No sé, lo oscuro de esto está un poco muy bueno. Los votos, los votos. Bueno, aquí estamos reunidos para ver este gran matrimonio. Qué bueno. Por cierto, me estoy durando para un lugar rápido. Me estoy intentando. Ajá. Así que bueno. No, y de hecho, voy a subirte el volumen, vale un momento. No, miedo. Fallos técnicos, fallos técnicos, no oigo al cura. Bueno. El cura lleva demasiada cuerda, habla muy rápido. A ver, cura, habla. Hola. Vale, ahora, ahora sí, ahora sí. Ya está. Sí, puedes continuar. Bueno, aquí estamos para... Por seguido, tío. Por favor, déjale hablar. Matrimonio, aquí entra estas dos personas. Bueno. Qué grande que... Oye, el del arquito, un momento, por favor. El del arquito, por favor. No, no, ese es por el plugin ese de la silla. Ay, la madre. Vale, vale, Dios mío. Vale, perdón. Y bueno, aquí estamos para ver este gran momento y disfrutarlo. Entre aquí, tus amigos que son tus viewers. Y bueno, todo esto. ¡Viva el nadie! Y todo esto... A ver, eh... Lo voto. Que no rompa la cosa, muchachos, que nos estamos casando, por favor. He pagado por esta boda, eh. A mí me da igual. El cura, ¿qué hable? Bueno. Pasemos a que... Ceden los votos, el uno al otro. ¿Tu primera? ¿Qué vas a hacer? Bueno. ¡No! ¡Qué me haces! ¡Narrang! ¡Narrang! Bueno, chico, cambiamos el clip para el guay, dale. ¡Claria de buscarlo! Voy a buscar. Voy, voy. ¡Claria que se va a hacer! ¡Abuelo, ven! ¡No, no! ¡Le he perdido! ¡Narrang! 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 El hermano gemelo de The Rank. Buenas tardes. ¡Venga, hasta luego! Bueno, ya, la broma. Va, poned el cristal, de verdad. ¡Qué vergüenza, eh! No hagas estas cosas. Estamos en un momento serio. Bueno, los votos. En plan, los votos es en plan que me tiene que decir algo, ¿no? Vale. Dale. Prometo llevarte el papel higiénico cada vez que se acabe. También te llevaré agua cuando tengas sed. Muchas gracias, qué amable. ¿Ya? Y alejaré el ventilador cuando haga frío. Vale. ¡Qué bonito! Yo prometo... Ah, voy yo, ¿no? Voy yo. Sí, claro. Vale, prometo... Prometo no decirte que has engordado cuando hayas engordado. Y no me meteré más con tu outfit de anime y cosas raras. Y nada, eso, que cuando me pidas algo, pues te ayudaré y esas cosas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, sí, qué bonito. ¿Dónde vas? Pero que no... Oye, es que, no, de verdad, casadmelo ya que se me va, ¿eh? A ver. Es que dice muy bonito. No dice que estemos casados ni nada. No, ahora va, ahora va, ahora va. Claro, porque tenemos que hacer una boda. Tío, es una boda, va. Es que tienes que ser bromista hasta en estos momentos. Venga. Ah, vale, vale. Bueno, tú, Luli, aceptas a Bader Rank como tu pareja en el nombre de la ley de la constitución de Luliland. ¡Acepto! Y tú, Bader Rank, aceptas a señorita Luli como tu pareja en el servidor de Luliland en base a las leyes y la constitución y derechos civiles que tiene cada usuario. ¡Qué remedio! ¡Hola! ¡Acepta! ¡Ah, pero acepta! ¡Venga, ah, sí, sí! Le tengo que dar, ¿no? ¿Le doy? ¡Sí! ¡Ah, vale, le doy! ¡Nos hemos casado, tío! ¡Nos hemos casado! Ya se puede empezar. ¡Me ha quitado la cara cuando le iba a dar un beso! ¡Ahora ya está! ¡Me está apartando la cara, chat! ¡Qué vergüenza! ¿Oye, no nos tiráis cosas por habernos casado? ¡No! ¡Hola! ¡Nadie ha traído diamantes! ¿Qué pasa, tío? Y los regalos... ¡Los regalos deปumpan! Y los regalos... Bueno, chicos. ¡Un lulicón freno! ¡Lulicón, freno! Yo me voy a silenciar un momento Porque Clara no iba a poder Qué bonito Bueno, muchas gracias Bueno, tengo que decir una cosa chicos Bueno chicos, tengo que decir una cosa Y es que Clara no iba a poder estar en la voz Y me ha grabado un audio Y necesito escucharlo porque no lo he escuchado Necesito saber qué dice en ese audio Así que lo voy a escuchar Estad atentos al stream todos A ver qué dice Y bueno, se va a quedar esto congelado Bueno, me silencio Vamos a ver el audio de Clara Buenos días, tarde o noche Depende de dónde sea He ido a mi apretada agenda Llena de eventos Por mi vida famosa Y esas cosas No he podido existir a este momento tan importante En la vida del arranque Este granito de arena De arroz De lo que sea Para que os acordéis de mí Y sepáis que sigo ahí Viva Por alguna esquina del barrio El caso es que Bueno, muchas felicidades Este es un día muy importante Para vuestra vida Y Estoy llorando Que quedará Pues marcado para siempre Porque Está todo guapo casarse Está todo guapo casarse, loco Estos son los comienzos De muchas cosas Las de las mayoría Bonitas Eh Ahí me he perdido leyendo Espérate Ah, vale Espero que disfrutéis el día Como nunca Porque nunca más tendréis un día como este Espero que sea inolvidable Y que no te divorciéis Me intento contener las lágrimas Pero bueno Pero es complicado Porque estas cosas a mí Me emocionan Me emocionan Me emocionan mucho Maravilloso Seguro que vais muy guapos Y lleváis esas cosas de casado En plan ¿Cómo se llamaba, tío? El compromiso, ¿no? El anillo ese Es que la orla No, eso es lo de grabación No me acuerdo como se llamaba Que el anillo ese Que se pone cuando te casan Que Que lo llevéis Que he cuidado Porque No sé si era Un amigo de mis padres O mis tíos Que no me acuerdo ¿Pero qué me está contando? Yo le dije a una persona Que lo tenía ahí Engarrotado Y que no lo podía sacar De su dedo Y que llevé ¿Qué me está contando? La circulación Y a lo mejor se os cae el dedo Y ya no podía jugar Al balón Entonces Primero la salud Luego el amor Y los anillos Y Bueno Que disfrutéis el día La tarde noche Disfrutad de vuestra boda Espero que seáis felices Perdón Es que me emociono Seáis felices Pa siempre Y que Y bueno Que soy clara Pues alguien no se ha enterado Aún Que Que el otro día Que no sé si dijeron Que era Estela Nada de confundirme Con Estela Y que tener ganas Hostia Que ganas de enrollarse Eh Dios Un saludo A mi madre Y a mi padre Y a mi hermana Que Menos mal que la boda Es mía Eh Ya está Que os lo paséis bien Y Que me estará acordando De vosotras Y que vosotros De mi hombre Pero este audio Cuanto dura Yo también Y ya está Que Que os lo paséis bien Adiós Compadrates Diego Muchas gracias Por ese prime Hermosura Bueno Un audio Muy significativo Clara Un saludo Para tus padres También Me ha encantado La historia Del amigo Que se engarró Todo el dedo Con el anillo Que tengamos cuidado Por si queremos Jugar al valor Muy interesante Eh Chicos Queda una parte importante Que es que lo he leído En el chat Que tengo que lanzar El ramo Para ver quién es El siguiente que se casa Yo Yo A ver A ver Todos preparados Aquí delante El que lo agarre Es el que se tiene que casar Y se casa obligatoriamente Bueno Me habréis traído regalos Porque es mi boda Le he dado Le he dado mis regalos Como carne Un diamante Un trozo de carne Y uno de metal Vale Y Diego Muchas gracias por la sub Lo he dicho Pero muchas thank you Vale Venga lo lanzo ¿Estáis preparados? Y preparadas Lo lanzo Escuchadme Aquí hay gente que lleva rosa Ya está haciendo trampa A ver A ver A ver Vale venga La lanzo La lanzo La lanzo La lanzo ¿Quién la lleva? ¿Quién la lleva? ¿Quién ha sido? Yo no Yo tampoco ¿Quién ha sido? ¿La tienes tú? Celan Celan No te creo Celan Celan No te creo Oh my god Bueno Celan Si te quieres casar con alguien Estamos aquí Te podemos casar ahora mismo en directo Si te quieres declarar a alguien Es el momento de decirlo abiertamente Tenemos un problema Oye Me habéis traído Regalos Regalos de boda Mira como sale el chat En plan de que estoy casada contigo Qué bonito Sí Luli Sí Luli Sí Luli Venga los regalos Cinco diamantes De celan A ver ¿Qué me habéis traído? ¿Qué me habéis traído? Regalos Regalos ¿Qué es esto? Oye que no me está llegando ningún regalo Voy a llorar ¿Quién me ha traído filet? Oye ¿Quién me está quitando los regalos? ¿Por qué me...? Te regalo unas flores que he encontrado en la puerta de mi casa Muchas gracias Todo se agradece Pero yo quiero diamantes Oye Aquí me estáis lanzando cosas Pero los está agarrando otra persona Que no soy yo Os lo juro No los estoy agarrando yo ¡Quitarse del medio! Vale Me ha quedado un diamante Venga Más diamantes Más diamantes Regalo de boda Nada chudia No lo tengo yo Se la ha quedado alguien ¿Alguien de verdad? Hola Ashley Muy bien ¿Tú qué tal? Alguien se está quedando mis regalos Es verdad El cofre con los regalos Venga Poned un cofre Y dejéis ahí los regalos Pero hay gente que se ha robado Cosas que eran para mí Se las ha quedado A mí me han robado un diamante Mira Uy Se la han te visto Luli Luli Se la han me ha dado cinco Una cosa ¿Qué? Pon este comando ¿Qué comando? Este Sin punto obviamente Vale Pero al lado de Derran O da igual Sí Da igual Bueno A ver Derran Ven ven aquí ¿Qué hombre? Viene Diego Que se los he robado Que yo no Que yo no he robado nada ¿Dónde estás Derran? Yo no estoy He pedido Ven Paca Hombre desgraciado Estoy peleando diamantes Derran va Que nos tenemos que dar Un beso de boda Soy la niña En el Minecraft Ven aquí Ven aquí Un momento ¿Qué te has hecho? Soy Clara Hola siento tardar en venir Por cierto No sé si lo veo Pero me sale Que estén charlando Si están charlando Es porque le he dicho A los moderadores Que me lo cambien Y no me lo habrán cambiado Les he pedido Que me cambien a Minecraft Y efectivamente no me lo han cambiado Vamos Yo no sé De verdad Me cabrean mucho Estas cosas Chicos Os pido que me lo cambie Si no me lo cambie nadie Ya pero es que no me lo ha cambiado nadie Todos estáis en móvil Todos estáis en móvil Pues tengo que mirar Entonces otros moderadores Que puedan hacer esas cosas Oye si no me lo puede cambiar nadie Es algo importante Tenemos que hacer fotos de boda Para algo Es verdad Un momento chicos A ver Importante Ven de rank Hacemos el comando Quítate la cabeza ¿Dónde estás? O sea ven ¿De rank? ¿Otra vez ha herido tío? ¿Quieres venir ya? Está ciega tío Esta señora Tienes que te metes delante De todo el mundo A ver Oh Has besado a tu pareja Ya está Podéis hacer clip Para cuando alguien me diga Que se besen Por favor Que se besen Barra pedo ¿Qué regalos me habéis dejado? Una chatarra ¿Por qué? ¿Qué es esto? Un diamante ¿Qué son estos regalos? Para esto no me regaléis nada Una vergüenza Escúchame No Hay alguien que está poniendo Cosas buenas Y se lo está robando Alguien lo está cogiendo No Escúchame Escúchame Mírame Mírame Quien lo está robando Y le banias No Puse 64 Vale pues Mira quien se lo ha llevado Daniel Luis Se lo ha llevado alguien Sí No La persona que lo hayan robado Le borras Pero si lo he cogido yo No era para mí No Pero no era para nosotros Lo he cogido yo Ahora fastidiarse Ahora es mío ¿Por qué han matado polis? Porque ha dicho que tenía Los 64 stacks Ha dicho ¿Qué? Si lo tengo yo Lo tengo yo ¿Lo ha dicho él? Qué menudo Lo ha dicho él Mis cosas Escúchame Ahora yo soy la nueva cura Venga ven Estos diamantes Son para nosotros ¿O no? Daniel Luis Oye ya me saco aquí 14 bloques de diamante Bueno ya me lo llevo todo Vale muchas gracias Por vuestro regalo de mierda Literalmente Porque eran unos regalos de mierda Y los que me habéis puesto Cosas buenas Me los han robado O sea Los han robado Alguien está metido Cosas en el cofre Y otra persona Que se las está llevando Hay alguien que los está cogiendo Daniel Luis Investiga eso Investiga eso Voy a ver eso Se va a llevar un ban ¿Puedo hacer un barra kill all? No Dios ¿Lo habéis visto? ¿Cómo nos quitar Cómo dar el regalo? Sí Celan Espérate Ven Celan Ven apartado conmigo Oye Me han quitado los diamantes Que me ha dado Celan Yo tengo los sueltos Que desastre Ahora está yendo para allá Eh ya vi quien fue ¿Quién ha sido? Eh Adri Ah dime Ah pues Mételo un kill Pero no se le van a crear Aquí las cosas Aunque no van a desaparecer El kill no va El kill no funciona Por algún motivo Porque estar Porque estar Hombre Que le van a lo que van a matar No Está en esa zona Invencibilidad Hola Heidi Yo he puesto la manzana dorada así Y me la habían cerizado Y luego la he vuelto a poner otra persona O sea literal Me pasaré luego Adiós Roblox Que vaya genial Vale pues chicos Eh Sí aclaro que os hay Os queréis hacer fotos de De celebración Sí 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 Vamos a la foto que meto aquí yo Vale venga Contente A ver los novios delante Y el resto delante La haces tú no? Yo? Yo no sé hacer foto Yo sí pero La hacéis vosotros? A ver la gente Los altos agacharos Venga O sea Sí Los altos detrás Los altos detrás No también era eso Los altos agacharos No tiene sentido Lo mismo Ah me han empujado Oye me estoy estapando No puede ser esto Yo no sé ni dónde estoy Ponernos en la igulesia Yo he hecho fotos Yo por mí ya Ah pues ya está Vale pues Ya toca jugar normal Hola game Adiós Adiós Yo he entendido Que lo has hecho En modo gracia Estoy volando Ojo Estamos en la película Ojo He llorado y todo Es que es muy bonito Yo sé que he llorado Haciendo mi discurso He llorado y todo